de tema. Y lo anticipamos al principio, ¿no? ¿Cómo nos informamos los argentinos? ¿Dónde consumimos información? ¿Cuáles son nuestros hábitos informativos? Pero ahí podemos tender a pensar que todo lo vemos por el teléfono. Y sí, es cierto, en el teléfono nosotros recibimos un caudal de información impensada hasta hace unos años. Pero no son los únicos canales a través de los cuales nos informamos. ¿Qué pasa con los tradicionales? También es la pregunta. Bueno, hay cinco datos, o muchos datos en general muy curiosos, respecto de lo que ha detallado esta encuesta que se publicó en el mes de mayo, sobre los nuevos consumos culturales. Y estamos nosotros con Julia Oulé. Le voy a pedir después que me corrija si estamos diciendo mal el apellido. Directora de Gestión y Planificación del Ministerio de Cultura de la Nación. Alguien que tiene a cargo justamente este trabajo que se ha presentado. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Buen día. ¿Tu apellido cómo se pronuncia? Se pronuncia así, está muy bien. ¿Está muy bien? Bueno. ¿Cómo se lee? Está bien. Gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Julia, contanos primero la primera respuesta que te pido que nos respondas es justamente esta, ¿no? Es muy general, pero por ahí vos nos podés hacer un resumen. ¿Cómo nos informamos los argentinos? ¿Por dónde accedemos a la información? Bueno, antes me permito, digamos, aclarar esto que es de lo que estamos hablando de la Expuesta Nacional de Consumos Culturales, que se realiza desde el Ministerio de Cultura de la Nación, que presentamos hace unos días. La tercera edición, la primera se hizo en el 2013, la segunda en el 2017 y ahora en el 2022. Esto nos permite ver cómo las transformaciones en términos de hábitos y consumos culturales de la sociedad argentina se hace a través del sistema de información cultural de la Argentina. Hago esta aclaración porque es una política que existe hace más de 10 años y la verdad es que es el único relevamiento oficial que existe sobre el tema. Y nos da, como vos decías, algunas pistas sobre cómo nos informamos, digamos. Lo que vemos en principio es que cuando preguntamos sobre qué tipos de programa de TV ven o de radio ven, los programas informativos siempre se encuentran en primer, segundo lugar o en el tercer lugar, como mucho, digamos, pero siempre están entre los tres primeros. Y algo que veníamos pensando que no ocurrió es, digamos, la caída del consumo de TV de aire o de cable, que sigue vigente, digamos, los consumos tradicionales, los medios tradicionales por los cuales nos informamos, por ejemplo, la TV o la radio, que siguen vigentes y empiezan a convivir con los medios digitales también, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que las redes sociales, digamos, en el 2013 había solo el 57% de la población tenía o utilizaba redes sociales y en el 2022 ya el 95%, o sea, que es algo casi universal. La primera red que la más utilizada, digamos, es WhatsApp. Sí, es mucho. Y es por donde, no es un medio de comunicación, pero sí por donde circulan muchísimos contenidos que tienen que ver con la información. Julia, te quería hacer una consulta ahí, antes de que nos sigas contando esto. Yo pensaba, mientras vos hablabas sobre este dato que es muy significativo, decir que la televisión no cayó. Uno pensaba por ahí lo que pasa en muchas familias, ¿no? Es decir, los padres están trabajando todo el día porque no tienen tiempo de sentarse a ver televisión. Los chicos ya no tienen la cultura del zapping, es decir, no tienen paciencia para esperar que el programa empiece a tal hora y termine a tal hora y cambiar de canal. Entonces, por ahí seguramente en muchos hogares el cable o la televisión satelital están desapareciendo y se empiezan a consumir solamente las plataformas digitales, que son Netflix, etc. ¿Eso se percibe en la encuesta o todavía es muy alto el consumo de televisión abierto o por cable como para que haya una variación ahí? Digamos, se ve la convivencia de las dos cosas. Esa era una de las tendencias que nosotros esperábamos ver. Digamos, bueno, por ahí baja muchísimo la televisión de cable o de aire por el protagonismo que cobraron las plataformas en estos últimos años, que es algo que parece evidente. Sin embargo, el 65% de la población mira contenidos audiovisuales por plataformas y la televisión está por encima del 90, ¿no? Sí, claro. Digamos, van cambiando los hábitos, pero al mismo tiempo hay algunos que perduran. Tal vez no de la manera, como decías vos, que la gente se sienta a ver o a hacer zapping, sino enciende y está, es como algo que, eso es algo en lo que indagamos con la encuesta, digamos, la simultaneidad de los consumos, que todavía esos resultados no los presentamos, digamos, pero sí preguntamos, mirás tele mientras que otras cosas haces, ¿no? ¿Qué consumos conviven? Y ahí vamos a tener por ahí una respuesta más precisa en relación a esto. A ver si la tele es algo que uno prende, lo deja encendido mientras hace otras cosas, ya no se sienta a ver tele y cuando se sienta se sienta a ver plataformas. Ahí vamos a ver cómo conviven. Julia, y te quería preguntar, bueno, de acuerdo a estos datos, ¿qué pasa con los consumos de, de acuerdo a las edades, no? ¿Esto se lo ha discriminado de alguna manera? Por ejemplo, la juventud, ¿consume esto información, noticias? ¿Cuáles son las cosas que eligen? ¿Qué pasa con la televisión y la relación de los jóvenes? Exacto. La encuesta permite, digamos, hacer la segmentación por franja etaria y ahí lo que vemos es que, bueno, obviamente la TV y la radio, digamos, es más, tiene mayor presencia entre los adultos mayores de 50 años, pero cuando pensamos en noticias por redes sociales, por ejemplo, los jóvenes son los que más leen noticias en redes sociales. Claro, claro, claro. Es decir, la demanda de noticias y información... Sí, perdón. No, perdón, disculpa, la demanda de información no decayó, por ahí lo que cambió es la plataforma a través de la cual se accede esa información. Exacto. Cuando nosotros preguntamos si leyeron noticias o diarios durante el último año y ahí lo que vemos es que casi 7 de cada 10 personas contesta que sí, que leyó noticias en los últimos años, lo que vemos que decayó fue el diario en papel, vemos que suele creerse por ciento de la población lee con frecuencia diario en papel y, por ejemplo, el diario digital o por redes sociales está casi en un 50% con frecuencia. Bien. Te quería preguntar con respecto a lo que escuchamos, ¿no? Y porque esto también está dentro de la encuesta que ustedes han realizado, acá entra a jugar mucho Spotify y me gustaría profundizar, bueno, respecto de los datos que ustedes han conseguido sobre esto, ¿qué se escucha, qué música, qué género? Bueno, ahí es interesante porque lo que nos permite, digamos, tener una serie histórica de tres años es ver cómo cambiaron más cualitativamente los géneros que se escuchan, ¿no? En el 2013 el género que estaba en primer lugar era la música melódica, romántica, y ahora pasó a cuarto lugar para pasar a primer lugar la cumbia y el reggaetón, ¿no? Seguidos del rock nació. Claro. La cumbia y el reggaetón, entonces, entre lo más escuchado, y se escucha por plataformas, por Spotify, ¿no? El 80% de la población escucha música por internet. Después la plataforma, digamos, la red social, depende cómo se la quiera denominar, que más se utiliza para eso es YouTube. El 73% de la población escucha música por YouTube. Y después sigue Spotify con un 32%, y luego TikTok. Vos recién hablabas de la radio. ¿Cuáles son las elecciones a la hora de decir, bueno, la gente que está escuchando radio, qué tipo de programación, las edades, contenidos, ¿se sigue escuchando música por radio? Bueno, ahí es interesante, porque lo primero que nos sorprendió cuando indagamos quienes escuchan radio, es que un 50% sigue utilizando el dispositivo, ¿no? Ah, el aparato. El aparato. Mirá vos. Mirá. Sí, sí. El celular está en un 30% y el aparato radio casi en un 50%. Perdón, ¿ese 50% está discriminado el aparato radio, el objeto que tenés en la casa, de la radio del auto, o es lo mismo? O sea, sí, en realidad preguntamos por dispositivo, y el, claro, sí, perdón, sí, me estaba, el dispositivo, digamos, de la radio del aparato, el 50%, y el estéreo en el auto, el 30%. Sí, bien. Claro, claro. Pero bueno, la verdad que es muy interesante. La gente que viste a usted. Y en eso que vos me preguntabas sobre los contenidos, el 55% de la población escucha música. Sí. Y después le sigue los programas informativos o políticos. Claro. ¿Y el podcast incide ahí o todavía es incipiente, como para que podamos ver algún tipo de incidencia que genere alguna variación en el consumo de radio? Bueno, recién el 13% de la población escucha podcast. Igual es bastante alto, digamos, ¿no? Pero bueno, empieza a aparecer, empieza a aparecer con mayor presencia entre los jóvenes de 18 y 29 años, y sí, lo que más se escucha son entrevistas, digamos. Claro. El 50% lo utiliza para escuchar entrevistas. Entonces ahí, si pensamos en términos periodísticos, tal vez se puede acercar a eso. No obstante, preguntamos por noticias de la actualidad en podcast, y solo el 28% lo hace. Digamos, como que antes ya tienen más prioridad las entrevistas, el entretenimiento, la música. Sí, lo que está fuera por ahí de la coyuntura caliente, ¿no? Para eso está la radio, la noticia está en la radio, el podcast es un momento más personal, donde yo elijo lo que quiero escuchar y en general es por ahí para salir de la realidad tan caliente que tenemos el día a día, ¿no? Julián, te quería consultar, ¿qué analizaron sobre el hábito de la lectura, y los formatos que se eligen hoy en esto? Porque ustedes están evaluando los últimos cinco años, ¿no? Nosotros preguntamos, la encuesta pregunta siempre sobre el año anterior. Sobre el año anterior. Entonces se hizo, exacto, se hizo a fines de, o sea, hicimos el operativo entre noviembre del 2022 y enero del 2023, que es un relevamiento que se hace en entrevistas presenciales de más de 40 minutos por todo el país, digamos, a 3.380 casos. Entonces, lo que ahí relevamos, digamos, en relación a la lectura, siempre preguntamos del año anterior. Durante el último año leíste al menos un libro. Lo que pasa es que lo que yo les comentaba al inicio, al cumplirse una serie de tres años, nosotros podemos compararlo de 2022 con el 2017. Claro. Con lo de 2030. Entonces, respecto de la lectura, en 2022 lo que vemos es que de la lectura de libros es que la mitad de la población leyó al menos un libro, el 51%. Y acá el formato sigue predominando, digamos, el libro de papel. A diferencia de lo que pasa con la lectura de noticias, que el diario en papel fue decayendo notoriamente, bueno, acá el libro en papel sigue siendo, digamos, el protagonista para tener esta práctica. Y algo que nos llamó la atención es que, va, que por ahí, no sé si nos llamó la atención, pero sirve también para derribar un mito que por ahí está instalado, que es los jóvenes no leen. Bueno, vemos que los que más leen son los jóvenes que están entre 13 y 17 años, seguidos por los que tienen 18 y 29. Bueno, en formato, el libro papel, los chicos de esa edad. Bueno, ese cruce exactamente, porque estamos, lo que presentamos ahora son los principales. Ah, sí, está bien. No sé, justo ese cruce todavía no lo tenemos. Pero el dato es significativo, ¿no? La verdad que mucho más arriba de lo que uno espera. Totalmente, tiene que ver con, digamos, los rangos etarios que tienen que ver con la educación formal, digamos, ¿no? Con la secundaria. Sí, por ahí se lo hacen leer en el colegio. Exacto, por ahí se lo hacen leer en el colegio. Está bien. Claro. Julia, ¿por qué es importante tener toda esta información? ¿Qué es lo que permite acceder a estos datos? Bueno, esta información que nosotros decidimos disponibilizar enseguida, digamos, es un estudio que siempre se tarda mucho más tiempo en publicarse, pero nosotros decidimos disponibilizar la información ahora, primero porque aporta al debate público, digamos. Sirve para esto que estábamos haciendo recién de derribar mitos, de tener discusiones con fundamentos y poder ver y analizar algunos hábitos que también tienen que ver con nuestra identidad como argentino, ¿no? Porque no deja de ser de qué explicamos, a dónde vamos. ¿Vamos juntos o vamos solos? ¿Qué prácticas tenemos, digamos, como sociedad? Por un lado eso. Por otro lado, digamos, es una encuesta muy esperada en el ámbito académico. Hay muchos estudios basados en los datos de esta encuesta. Al ser el único relevamiento, quienes estudian el sector del libro, el sector de las plataformas o las redes sociales, justamente estuvimos presentando ahora en la Universidad de San Martín, con quien trabajamos en esta encuesta también, digamos, los resultados. Y también en la UNTREF, con ellos hicimos el trabajo de campo, porque hay, digamos, mucho interés también desde la investigación académica. Y para quienes hacemos políticas públicas, nos sirve para identificar, digamos, las principales transformaciones, identificar, digamos, cuáles son los nuevos actores que están ahí en tensión y disputa cuando se trata de producir contenidos culturales, digamos, y cómo eso también se traduce en términos de distribución del ingreso cultural o no. También donde hay brechas, digamos, de desigualdades, para las que el Estado tiene que diseñar políticas públicas más efectivas. Entonces, es una buena foto del 2022 para ver dónde estamos parados, también después de una pandemia, por ejemplo. Sí, sí, sin dudas. Al Estado Nacional les sirve para diseñar mejores políticas públicas, pero también sirve, digamos, en distintos ámbitos. Bueno, Julia, te agradecemos muchísimo por este contacto. Muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Bueno, súper interesante, ¿no? La verdad que sí. Algunos datos que está bueno resaltarlos. La lectura...